Este es el primer video de lo que hemos nosotros llamado como el Colegio Gutenberg-Schule dentro del concurso Visibilizalas. Nosotros como colegio el 18 de enero del 2021 recibimos una invitación para participar en la quinta edición de Visibilizalas que fue realizado por la universidad o que es gestionado por la Universidad Pompeo Fabria de Barcelona, España. Quisimos conocer algo de la universidad, ingresamos al sitio air.google.com y podemos ver que tiene tres campus, ver algunas imágenes de la universidad Aquí vemos las bibliotecas, la entrada, una puesta de sol de Barcelona bastante bonita, parte interior del campus, un laboratorio, aula, los exteriores de uno de sus campus. Ustedes pueden seguir visitando. Acá tenemos la escuela de administración. Con el auditorio. Esto ya nos llama la atención, es una vista de 360 grados. Bastante interesante. Las diferentes dependencias de la universidad. Y acá tenemos otra vista de otra de las sedes. Yo puedo incluso en Google Earth ir a nivel de campo, o de calle, de street, y llegar a pasearme por los exteriores de la universidad. Entonces, podemos movernos por diferentes sectores, ir a diferentes vistas de la universidad. Luego de recibir la invitación, nos llamó la atención los objetivos de este proyecto, que era romper estereotipos de género asociado a las carreras de STEAM. Las carreras de STEAM son carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Potenciar referentes femeninos actuales que sirvan de inspiración a los más jóvenes. Y la recomendación es que estos referentes femeninos sean del país. En este caso, para nosotros, Ecuador. Y promocionar el uso de tecnología y trabajo en grupo, mediante la creación de páginas web. Que está relacionado al área que coordino, y de la cual hablaremos durante estas presentaciones. Estas presentaciones del proyecto, como indiqué antes, lo hemos llamado el Colegio Gutenberg Schule, dentro del concurso Visibilizalas. Aquí tenemos metodologías, que vamos a hablar en otros de los capítulos, y los requisitos. La primera cosa que nos llamó la atención gratamente fue el saber que cada colegio debería presentar grupos de hasta 10 estudiantes. Normalmente los concursos, los grupos son de 2, 3 estudiantes, 4, 5 como máximo, pero al tener la capacidad de que cada grupo sea de 10 estudiantes, nos permitía generar nuevas habilidades en los estudiantes, sobre todo, para ver el cumplimiento de uno de los objetivos de este concurso, que es el trabajo en grupo. Les invito, por favor, a que sigan viéndolos en las siguientes presentaciones de este proyecto. Gracias.